Nosotros venimos trabajando con la ministra y el ministerio en general desde Claro y Claro por Colombia, que es la estrategia de sostenibilidad de la compañía en enfocarnos en estos puntos básicos que son la educación y la tecnología. En eso hemos llegado a más de 231 instituciones educativas con internet gratuito beneficiando casi 300 mil estudiantes y firmamos un memorando de entendimiento con el ministerio que tiene objetivos claros. El general potencializar la conectividad en aquellas instituciones que no tienen aún internet. Dos, estamos trabajando en los procesos de inclusión de población vulnerable a empleo formal de la mano con el ministerio y estamos dentro de la conversación que tuvimos en el día de hoy se está revisando cómo podemos llegar con mayor conectividad a diferentes zonas del país en particular en el Catatumbo donde hay un proyecto grande por parte del gobierno nacional en cuanto a la Universidad del Tarra. Para nosotros como compañía la educación es un derecho es la manera de transformar la vida de las personas y de generar oportunidades iguales en cualquier lugar del país y eso es a lo que tenemos que apuntarles todos tanto desde el sector público como desde el sector privado. Colombia Potencia de la Vida 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 Gracias.